A ver clips, chat, veremos clips Uy, es muy grande la placa, ¿no? Se está trabando mi YouTube y me estoy tilteando, pero además no poder, amigo Pero me estoy tilteando de una manera muy heavy, ¿eh? ¿Qué hago, chat? ¿Me dan un consejo? ¿Qué puedo tocar? No sé por qué se me traba todo, boludo A ver, voy a cerrarlo Google Chrome, ¿qué es esto de Google Chrome? Salir ¡No! Cerré todo, el chat también Uy, qué boludo Pero, boludo, qué sé yo, amigo, no sé Estaba ahí abajo, pensé que estaba toqueando algo, boludo Pero en realidad no, estaba todo perfecto Ok, tocó acá, tocó acá ¡Miel! Se levantó miel Ey, no saludaste al chat, ¿miel? ¿Lo vas a saludar? Está, listo, ok, ven, está ¡Pero se traba! ¿No me hables tan feo? No, güey, lloro Lo va a romper, ¿no? Podemos intentar de nuevo ver qué pasa No debería de haber ningún problema Ahí está ¿Prende eso? ¿Todo bien, papu? Ok, prende la motherboard, la voy a prender Se traba un video de YouTube, amigo ¿Vos crees que yo te recae la trompada? Salió en rojo Está en rojo esto, ¿eh? Oye, güey, ¿por qué está haciendo...? ¡No! ¡Está sacando humo! ¡Aló, güey! ¡Aló, güey! ¡Así se empezó a quemar! Desconectala Pero, amigo, ¿por qué puede pasar esto, amigo? ¿Cómo va a alargar humo de una? ¿Cómo pasa eso? ¿Qué mierda pasó, güey? No, rubia, qué chinga ¿Qué conectaste, güey? ¿Pero qué pasó? ¿What? ¿What the fuck, güey? Muy bien, la verdad ¿Cuántos quedáis? ¿Eh? ¿Cuántos quedáis? Eh, unos cuantos, la verdad Eh, 160 o así Ya hemos acabado Así que aguanta Un chingo de no porn Ya aguanta No sé, yo cuento, Iván, ¿no? Venga, prueba Capitán Gato Lo de que estés volviendo me parece una falta de respeto Ya, eso sí que no, ¿eh? Es verdad Voy a saltar, aparta Se va a hacer concha Se va a hacer concha Hay hueco Tengo el mismo nivel de Minecraft que Ibai, amigo Pero literalmente el mismo, ¿eh? A mí me cuesta calcular en Minecraft No sé por qué, amigo No sé por qué Es algo que mentalmente estoy limitado en eso Creo que voy a vivir el mismo estilo que Ibai, ¿eh? Te lo juro No me puedo creer ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tengo miedo No me está gustando esta secuencia Ay, ¿cómo duermo después yo? ¿Entendés que tengo que descansar? Hola, gracias por el video Te quiero un montón Si te quedaste hasta acá Acordate que te podés suscribir Y te quiero recordar que tengo un canal de juegos Que es el segundo canal Está piola Subimos muchos gameplays de todo Así que nada Si te gustan los jueguitos Me podés ver a mí Chau Se la arredió Se la dio fuerte, ¿eh? Ya nos hemos dado Ah, chinga Yo también me lo comí Lo siento, pero te habrán hecho clip ya Sorteo Airsoft Día 13 de marzo ¿Qué dice para mí? Un arma está sorteando amigo No me digas el lugar a usar Exacto Eh, si lo conoces Y quieres ir ella Hijos de puta ¿Soy cabrones de mierda? Qué gracioso, ¿eh? Tirarle un petardo a una persona Que le pueda hacer daño Eh, me ha explotado aquí Me ha reventado una piedra aquí ¿Sois imbéciles? Pues se ha reventado una piedra aquí La verdad O sea, me ha dado un zapato una piedra ¿Sabéis que eso no es legal hacerlo? O sea, es que no es legal Tienes que ser boludo Igual para tirar un petardo a alguien en los pies Tienes que ser muy boludo No sé No creo que sea normal, la verdad Sub se ha caído de nuevo Oh, aquí vamos de nuevo Oh, Dios Hola Hola, estoy bien Gracias Hola 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 Hey 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 I gotta go home I gotta go I gotta go to my girlfriend ¿Por qué? Ah I gotta go to my girlfriend Wait, 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 wait What are you doing? Wait, hold on Why are you No, give me my shit What are you doing? You're crazy game Why are you trying to rob me? That was pretty slick I'm not gonna lie Pretty slick What the fuck You almost got me No You almost got me You took my wallet No Yes You literally took my wallet I wanted to rob my wallet I wanted to rob my wallet Jesus Christ But why did you scare me so much? ¿Por qué te atuto tanto, amigo? Yo en 5 años Bueno, 4 Bueno, 3 Ponele Tal vez 3 Con esfuerzo y dedicación, 3 Just hold on to the belt here Hey, ¿me podrá levantar a mí con una mano? Amigo, qué grandote este tipo, boludo Debes sentir un poder de ser tan grande No me mientan, boludo Si me dis 2 metros 10 Y estás así de grandote Debes sentir un poder, amigo Caminar en la calle así todo alto, enorme, boludo Y todo chiquitito Imagínate que yo me cruce este tipo Debes pensar que soy un boludo No, de entrada, sí No me lo nieguen, boludo Así, lo mira así Mi pelotudo debe decir un cachetazo así Tac ¿Qué le voy a hacer yo? ¿Qué le voy a decir? ¿La concha de tu madre? No, le digo, está bien Crecido, cachetazo Perfecto Ya pensamos que sos un boludo No, bueno, pero él Puntualmente ¿Vos estás grandote, girl? ¿Sentís poder? Sí, pero no es lo mismo Yo siento un poder diferente Yo entiendo igual a lo que van ustedes Pero no es lo mismo No es como lo planteo No es como lo planteo Ah, no le mires el culo Así ¿Cuál? ¿La izquierda? ¿O la izquierda? Creo que es porque estás la izquierda Ok, voy a pasar la posición Y tú vas por detrás Puedes encontrar un esquadro Y vas a encontrar ¿Verdad? ¿Puedo hacer esto? No entiendo que están haciendo Me perdí la conversación Es definitivamente la izquierda ¿La izquierda? No sé dónde meterse el pela Mira la cara el pela, amigo No entiende nada Les deseo buena suerte A todos Les deseo buena suerte A todos los participantes Oh, increíble Pero increíble Let's go Bravo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué pasó? Tiene mejor vocabulario Es increíble Hola, te voy a pedir disculpas Por interrumpirte Pero te quería contar Que te podés suscribir Si te gustan los videos Y te gusta el contenido que hago Clicca en el botoncito Me vas a hacer re feliz Y no te jodo más Chau No, no te voy a pedir disculpas No vas a apretar No vas a apretar ¿Qué haces? Ah, me la creí ¿Por qué hizo eso? Amigo, nada que ver, ¿no? No me gustó Se muere En tres Ah, cayó impecable What the fuck Isabel Ah, bunís Woohoo Big 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 ¡Suscríbete al canal!